¿Cuál es el modelo de movilidad hacia el que se dirige la ciudad de Valladolid? El transporte público, el privado, otros modelos tienen que entenderse y moverse en el mismo espacio. Una apuesta por los autobuses urbanos, son suficientes sus frecuencias, es necesario peatonalizar más calles, muchos aspectos están sobre la mesa y de todos ellos vamos a hablar hoy en Valladolid Despega. Muchas cuestiones sin duda sobre la mesa en este primer programa de Valladolid Despega y lo primero que vamos a hacer es presentar a las personas que nos acompañan en esta jornada, el primero Luis Vélez, concejal de Movilidad y Espacio Urbano. Hola, ¿qué tal? Buenas. A mi lado también está Enrique Rodríguez, vicepresidente de la Comisión de Movilidad de CEU de Valladolid. Bienvenido. Buenas. Y luego Ricardo Fernández, que es el presidente de esa misma Comisión de Movilidad de CEU de Valladolid. Bienvenido. Bienvenido. Bueno, pues la primera pregunta obligada, Luis va para ti, como concejal de movilidad. Explícanos, este plan que se ha aprobado recientemente, ¿cuál es su objetivo? ¿En qué se basa? Bueno, el plan de movilidad que se ha aprobado inicialmente hace algunos meses ya y que esperamos poderlo someter a aprobación definitiva antes de que finalice el año, ha acabado ya el periodo de alegaciones. Yo creo que es una herramienta útil para desarrollar la estrategia de movilidad en la ciudad, como en otras ciudades. Eso no significa que no se han podido, que se han podido hacer cosas en los últimos años, pues siguiendo esa estrategia de buscar fundamentalmente el potenciar los itinerarios peatonales, la figura del peatón es fundamental en las ciudades, fomentar los desplazamientos en transporte público y en bicicleta y también una de las cosas que yo creo que hablaremos próximamente, la distribución de mercancías, yo creo que es uno de los retos fundamentales que tenemos las ciudades en los próximos años. El otro día participaba en un congreso de la DGT en Zaragoza y es una de las cuestiones que se está hablando. Yo creo que tenemos ahí un reto pendiente en general en las ciudades, especialmente cuando la ley nos obliga a que en los próximos años, en las ciudades de más de 50.000 habitantes se tienen que poner en marcha zonas de bajas emisiones que va a restringir y va a limitar más el acceso de vehículos privados al centro de las ciudades. Desde COE, no sé, Enrique, Ricardo, ¿qué primera valoración realizáis de este proyecto? Ya está aprobado, no es definitivo, como bien indicaba el concejal, pero vosotros, no sé, ¿qué peros le ponéis al proyecto a priori? Bien, mira, yo dentro de la COE represento a la Asociación de Transportistas de Carga Fraccionada, para que nos entendamos, los de reparto de la última milla. Venimos años reclamando la apuesta a funcionamiento de un plan de movilidad, pero lógicamente necesitamos que en ese plan de movilidad se tengan en cuenta ciertos aspectos que me supongo que hoy debatiremos. Mira, como ejemplo, os puedo decir que ayer se inauguró en Valladolid el centro Amazon. Amazon, en ese centro, él se encarga de lo que es el almacén, la logística, pero la distribución, más de 200 camionetas, se están llevando a cabo por parte de empresas y por parte de autónomos. Yo aproveché para hablar con los repartidores, precisamente de la zona centro de Valladolid, ayer, y les comentaba qué tal. La respuesta fue la siguiente. Estamos indignados. ¿Por qué? Pues mira, llevamos años comentando los problemas que tenemos dentro del centro de Valladolid, para repartirlo en el centro de Valladolid. Con este plan de movilidad que se ha puesto en marcha, no solo esto ha mejorado, sino que ha empeorado. ¿Por qué? Dos razones fundamentales. Una, la entrada al centro de Valladolid. Hemos pasado de tener, en muchas zonas, dos carriles de entrada, a tener un solo carril de entrada. Tenemos un carril de entrada saturado, que va de la avenida Salamanca, ahora con el Puente Mayor, y otro carril que va vacío. El acceso por poniente. Exactamente. Y nosotros, todos los días, todos los días, tenemos que estar esperando a poder entrar. Cuando entramos, ¿qué ocurre? No encontramos puntos de carga y descarga. Este es un tema que viene también muy de lejos. Mirad, la normativa municipal, dice que esos centros de carga y descarga, que un horario ahora mismo está de nueve a dos y de cuatro y media a ocho, así lleva muchísimos años. ¿Basado en qué? En que hace unos años el reparto era en oficinas, era en comercios, que durante el mediodía cerraban. Pero ahora mismo, la mayor parte del reparto está siendo ya a domicilio. ¿Qué ocurre? De dos a cuatro y media, que es cuando más se puede aprovechar para repartir en domicilios, esas cargas y descargas ya no solo están ocupados por otros vehículos, es que están también ocupados sobre todo por particulares. Con lo cual, esta gente que va a repartir tiene dos opciones. Es ponerse a una multa, aparcando en doble fila, o esperar a que lleguen las cuatro y media para que salgan los vehículos particulares. Entonces, me comentaba, nosotros teníamos la esperanza de que con el plan de movilidad esto lo íbamos a mejorar y no vemos ninguna mejora. Luis, ¿cómo está ahora el tema del carga y descarga? No sé cómo está regulado, si hay unos horarios, en algunas zonas por las tardes ya no está regulada. Hay zonas en las que, por la idiosincrasia de cada calle, se permite el acceso porque tiene que convivir toda la zona de calles peatonas llenas de comercios. Pero también está lo que comentaba en el tema de que ahora muchas personas hacen peticiones a su casa y vamos a casas de particulares. Sí, bueno, hay diferentes características de situaciones del carga y descarga e intentando atender también en la medida de lo posible a las necesidades. En las zonas peatonales es hasta las 11 de la mañana, que parece razonable. Hay ciudades que incluso Salamanca hace un año o dos años lo limitaba más, creo que hasta las 10 y media de la mañana. En todo caso, no se puede ampliar más porque, lógicamente, las zonas peatonales tienen que quedar despejadas. Para eso tiene que haber cargas y descargas en el entorno que nos permita desahogar para aquellos que necesiten hacer la distribución de mercancías por la mañana o incluso por la tarde. Yo creo que puede ser buena idea la hora esa del intermedio, que es verdad que hay determinados distribuidores que a lo mejor pueden necesitarlo y tampoco nos genera que se provoque más plazas de estacionamiento para los particulares. Es decir, que tampoco es un beneficio porque son dos horas, tres horas que van a poder aparcar, que al final tampoco es mayor problema. Bueno, yo creo que hay que tratar de ver un poco todos los intereses. El espacio es el que hay y, por tanto, tenemos que tratar de distribuirlo de la mejor forma posible. Es verdad que hace algunos años en el Puente del Poniente había tres carriles, dos de entrada, y que es el principal punto de acceso al centro de la ciudad. También es verdad que con las obras que se han acometido hace algunos años en el pasado mandato, con un carril bici segregado y en esta ocasión con un carril bus que ya ha puesto en marcha hace casi año y medio o dos años, el carril bus no es que vaya vacío. Se ocupa por el transporte público, autobuses y taxis y por ahí pasan algunas líneas. Entonces, nos puede llamar la atención a lo mejor ver una fila de diez coches y que el otro carril, que el carril bus, esté vacío. El autobús cuando pasa, a lo mejor puede pasar con 50 personas. El vehículo particular pasa con un ocupante o con dos ocupantes como mucho normalmente. Es decir, que desplazamos mucha más gente en el carril bus que en el carril de circulación. ¿Cuál es el problema? Que aquellos que tienen necesidad de hacer la distribución de mercancías porque es su trabajo, pues les pilla en la fila del resto de vehículos particulares. Y yo eso lo entiendo. Pero, ¿qué es lo que ha ocurrido en los últimos meses? Que hemos sacado del centro de la ciudad en torno a 6.000 coches que estaban de paso, que era tráfico pasante, que no iban al centro a comprar o a hacer gestiones o a trabajar. Atravesaban el centro de la ciudad para ir de un barrio a otro. Fue una de las primeras medidas que se adoptó y que, de hecho, desde la patronal se criticó porque se creaba un cuello de botella y la gente estaba un poco... Pero estaban los resultados objetivos. Hemos sacado 6.000 coches que diariamente atravesaban el centro de la ciudad para ir de una punta a otra de la ciudad. Para ir de un barrio a otro. Y eso no tenía ningún sentido. Eran vehículos de paso, que ni consumían ni generaban riqueza en el centro de la ciudad, nada más que estaban de paso. Y eso se ha evitado. ¿Tendremos que tomar más medidas? Seguro. Pero eso es lo que tratamos, de sacar ese tipo de vehículos que perjudican al final a los residentes, perjudican a los distribuidores. Y no tiene ningún beneficio porque hay otras vías que tienen más capacidad para otros itinerarios para poder desplazarte y para irte de un punto a otro de la ciudad. Ricardo, desde COI, no sé si vosotros realizasteis algún estudio sobre el impacto que tenían estas medidas precisamente de que hubiese menos vehículos. Luis lo ha cifrado en 6.000. ¿Cómo repercutía al comercio, a la restauración, a toda la zona centro? Indudablemente. Nosotros tenemos muchos estudios hechos y, desde luego, la voluntad, y así lo trasladé en el Pleno cuando estuve, es que tengamos una cercanía mayor. Y lo acabamos de comentar hace unos minutos en la antesala. Es necesario que tengamos un diálogo, que nosotros aportemos nuestras soluciones y nuestras ideas. Desde luego, por parte del empresariado de Valladolid, por parte del COE, no hay ningún tipo de oposición directa. O sea, lo que hay es la intención de participar y de ser una fuerza viva dentro de la nueva estructura que tenemos que montar dentro de la ciudad. Sin ninguna duda, las ciudades evolucionan, las formas cambian, el comercio cambia. Todo evoluciona y tenemos que evolucionar con ello. Y, desde luego, los empresarios somos supervivientes, precisamente, y estamos acostumbrados a adaptarnos a las diferentes situaciones y a los diferentes retos que nos vienen, en tecnología y en diferentes formas. Hablar del transporte profesional, aquí lo que tenemos que hacer es varias cosas. Primero, conjugar el que pueda haber una fluidez de tráfico para que puedan acceder a los diferentes establecimientos, tanto de hostelería como de comercio en el centro, y no sea un punto negro, no sea algo no atractivo para poder ir, o sea un impedimento. No, mira, no vamos a este restaurante o no vamos a este comercio porque, caray, está en el centro y nos podemos encontrar con un cuello de botella. Y, por otra parte, el transporte profesional que tenga la fluidez necesaria, o sea que no seamos un problema. Al final, nosotros somos empresas de servicio, vamos a un servicio centro y no nos queda más remedio. Una de las cosas que hemos pedido es, en ese carril que está dedicado para el transporte público, que entendemos está infrautilizado, porque es duro estar parado con un camión de reparto, viendo cómo el otro carril está totalmente vacío, que se pueda aprovechar también para el transporte de suministro a los diferentes puntos de venta, que lo podamos compartir, que hagamos una prueba, que veamos si realmente, porque con esto lo que haremos es equilibrar un poco más el tráfico, no estamos todos en el mismo carril. Esta es una de las medidas. Luego, el tema del transporte, tenemos que ver que hay diferentes temas de transporte, diferentes tipos de abastecimiento a la ciudad. No tiene nada que ver, Enrique representa a un colectivo, yo represento a otro, que es la distribución de bebidas, no tiene nada que ver, o sea, lo que comentaba de la furgoneta de Amazon, que es un montón, o del transporte de paquetería, con el transporte de distribución de bebidas, en el que los kilómetros que se hacen son 25 en un camión, no se hacen más. Además, grandes volúmenes, se paran en un sitio, desde ahí descargan un montón de sitios y demás. ¿Hay que evolucionar el transporte también más ecológico? Claro que sí, y entendemos que eso tiene que llevar sus formas, sus plazos y sus maneras. Por ejemplo, no existen camiones eléctricos para el reparto de gran volumen. Si hiciéramos esta transformación, prepararíamos un follón tremendo, porque elevaríamos exponencialmente el número de vehículos de la ciudad. No tiene sentido de reparto. Todo tendrá sus formas y tendrá sus modos. En este caso, nosotros hemos hablado también de ser proactivos a la hora de ir a energías menos contaminantes, de hablar del GNC, del gas, como una alternativa. Pero no hay una estación de suministro en Valladolid. Lo hemos comentado en diferentes ocasiones. Me consta que el ayuntamiento está sensibilizado con este tema y tendremos que hacerlo. Con unos plazos, con unas formas, pediremos algún tipo de ayudas o de subvenciones, si las hay de algún tipo de fondos o lo que sea, para ir transformando también nuestros vehículos. Hay muchos retos y muchas cosas por avanzar y por hacer, y que lo tenemos que hacer conjuntamente de la mano porque no nos queda más remedio. Estamos obligados a entendernos. Luis, hay ciudadanos que tienen la idea de que el coche es el enemigo a batir. Desde el ayuntamiento se ha dicho que no, pero hay que ir hacia unos modelos también que nos impone Europa, las emisiones de CO2, esto también hay que tenerlo en cuenta. Vosotros apostáis mucho por el transporte público. Está funcionando, se perdió mucho el año de la pandemia, se ha recuperado. ¿Cuánto margen todavía de mejora hay y de que acoja a esa gente que no utiliza el transporte privado para acercarse al centro? Antes de nada, decir que comparto plenamente lo que ha dicho Ricardo, desde la primera hasta la última palabra. No lo podría decir mejor, comparto absolutamente. Y también decir que su colaboración es absoluta, siempre buscando lo mejor. Es decir, cuando se hace una crítica, yo entiendo que es siempre constructiva y buscando lo mejor para todos. El transporte público, pues estamos pasando, atravesando una mala situación, como muchos sectores. El transporte público probablemente lo ha pagado especialmente. En los meses duros de la pandemia estábamos en el 7% durante un tiempo largo de viajeros con respecto al 2019. Ahora estaremos en torno al 70%. La previsión es que podamos ir recuperando progresivamente. Yo creo que en torno a mediados del año que viene vamos a ver si somos capaces de recuperar los viajeros que teníamos en el 2019. A la gente le sigue costando todavía subirse al autobús. Hemos dicho todas las medidas que hemos tomado para garantizar la seguridad. Pero bueno, pues hay ciudadanos que han tomado otras alternativas, que se han bajado del autobús para hacer más desplazamientos a pie, algunos para utilizar la bicicleta, aprovechando los nuevos medios que hay, y otros para coger el coche particular y para utilizar el coche particular. Estamos casi a niveles ya del 2019 también en tráfico en la ciudad, más o menos como en otras ciudades. Se va recuperando el pulso en la economía y eso se nota también en la movilidad de las ciudades y en el tráfico. Yo creo que la apuesta por el transporte público tiene que ser fundamental, porque al final va en beneficio de todos. Y en ello estamos. Estamos intentando renovar la flota, pensando también en energías como la eléctrica, pues más sostenibles medioambientalmente, y también ofreciendo un servicio de mayor calidad. El otro día anunciábamos, por ejemplo, que los bonobuses se pueden recargar ya a través de internet, a través de la página web, que era una demanda histórica de usuarios. Hay que tener en cuenta, por un lado, el tema de la contaminación, que es algo a lo que la ley ya nos obliga a tomar medidas y a aplicar restricciones, y por otro lado, la limitación del espacio público. El espacio es el que es. No se puede estirar. Las que hay son como son, y por tanto lo que hay que hacer es gestionar de la mejor forma posible y redistribuir el espacio de la mejor forma posible que podamos. No resolvemos cambiando todos los vehículos a eléctrico, porque entonces... Generaríamos otro problema. Generaríamos un problema de espacio, porque no caben. Entonces, hay que acompañarlo de diferentes medidas, con una renovación progresiva de los vehículos, con ayudas, que yo creo que son imprescindibles, ayudas al sector del transporte, para que progresivamente vayan renovando vehículos. Es verdad que el GNC es una demanda del sector del transporte, que si tuviera en gasinera en Valladolid, pues se podría utilizar más ese tipo de combustible para este tipo de mercancías, y acompañado de otras medidas que nos permitan poder apoyar a este generador de riqueza. Al final, si hay distribución, es porque hay comercio, es porque hay hostelería, es porque hay actividad económica, es porque hay una ciudad viva. Yo creo que eso, al final, nos interesa a todos. ¿El proyecto de una gasinera se contempla por parte del consistorio? Nosotros pusimos en marcha una gasinera para los autobuses de Auvasa y para los vehículos de limpieza. Sí que pensamos en una parte pública, pero era una situación novedosa, nos complicaba demasiado, íbamos a tardar mucho más tiempo, y por eso nos decidimos, al final, ir por ahí. Vamos a verlo. Si es de la iniciativa privada, no es posible. Nosotros estaríamos dispuestos a estudiar, abrir la vía, bueno, pues abrir públicamente, con una ampliación, lógicamente, las instalaciones que nosotros tenemos, porque creo que es una necesidad y que ayudaría más en los momentos en los que estamos. No solamente son los transportistas, hay otras empresas del transporte colectivo, del sector de autobuses, que también se han puesto en contacto con nosotros para ver esa posibilidad. Yo creo que es una demanda. Como digo, nos encantaría que desde la iniciativa privada se pudiera poner en marcha alguna gasinera. Si eso no fuera posible, pues yo creo que tendríamos que plantearnos el darle un empujón desde la iniciativa pública, porque al final es de interés general. Desde COE habéis solicitado, hablando del transporte público de la red de UBASA, que haya lanzaderas. No sé si seguís pidiéndolo, que es una manera de meter a los ciudadanos, a lo mejor desde zonas del Alfoz, cada vez más pobladas, meterlas a la zona centro. A ver, evidentemente, también han cambiado los hábitos de vida. O sea, la gente se va de los centros de las ciudades, se va al exterior y vuelven afortunadamente para seguir yendo y operando el comercio. Es necesario también de alguna manera poner algún tipo de lanzaderas, que sean sitios en los cuales se pueda llegar a aparcar con comodidad y de esta manera desplazarse al centro de la ciudad. Hay que dar también una solución al tema de los autobuses, que están en el centro de la ciudad, que casi no hay movimiento para poder hacer mucho más. Entonces, en la feria de muestras se hablaba de opción por parte nuestra, como propuesta nuestra, para que haya allí una lanzadera permanente cada 10 minutos, cada 15 minutos y que la gente lo vea como un atractivo. Decir, bueno, si llego a Valladolid no tengo problema y permanentemente puedo acercarme al centro de la ciudad. ¿Qué tal valoráis los aparcamientos disuosorios? Precisamente, la feria de muestras es uno de los que hay, que la gente deje ahí su vehículo, sobre todo aquellos que se desplazan desde el Alfoz, que buena parte de ellos llegan no solo al ocio, sino también al trabajo, al día a día. ¿Cómo valoráis los aparcamientos disuosorios que hay? ¿Son suficientes? Contesta así que esto, Enrique. Bueno, la verdad lo vemos bien, muy bien, sobre todo si va acompañado de lanzaderas, que haya un aparcamiento disuosorio y luego si les puedas acercar, o sea que yo creo que está bien. ¿Suficientes? Pues hombre, cuanto más haya mejor, pero yo creo que ahora mismo no es el mayor problema. Y contestando a Luis, nosotros necesitamos participar de esa gestión que estáis haciendo, pues nos sentimos un poco huérfanos. Mira, hace un año, se cumplió el 17 de septiembre, cumplió un año, que fuimos invitados al pleno del ayuntamiento precisamente para dar nuestra opinión sobre el plan de movilidad. Me tocó defender a mí en ese pleno, estuvimos hablando y expusimos. Estos problemas que están produciéndose ahora, ya les veíamos en ese momento. O sea, el cuello de botella en la entrada y los puntos de carga y descarga. Hablándolo individualmente, todo el mundo estaba de acuerdo. Yo decía, oye, ¿por qué no hacemos una prueba y por ese carril de bus y taxis pueden ir vehículos acreditados, profesionales, que tengan que acceder al centro? Es el ayuntamiento el que acredita qué vehículos pueden pasar. Se les pone un distintivo, por ejemplo, un distintivo verde y, por un lado, aliviamos el carril que está saturado y mejoramos el punto de entrada. Todo el mundo lo consideraba, bueno, pues, de sentido común. Pasa el tiempo, pasa un año y no hemos hecho nada. Ayer, volviendo al tema Amazon, están preocupados porque, como le comentaba a Luis, es que a partir del 15 de noviembre duplicamos el número de expediciones a repartir hasta el 30 de diciembre. ¿Cómo se va a hacer eso? ¿Qué están haciendo estos chavales? Pues, repartiendo por la noche, repartiendo los sábados, repartiendo los domingos, porque normalmente estos chavales cobran por entregas con éxito. Quiere decir, salen todos los días con 100 expediciones y se entregan 70. Aparte de la bronca que les puede dar, solo cobran 70. Entonces, su objetivo es entregar las 100. Necesitamos hablar, ver qué alternativas, que yo creo que son sencillas, o sea, no son costosas. Estamos hablando de juntar la mercancía. Mira, hace 20 años ya se hablaba en Valladolid de la posibilidad de crear centros de consolidación de mercancía, que aquí lo teníamos muy fácil en Valladolid, porque en la feria de muestras ahí tenemos metros cuadrados, tenemos espacio y estamos a 5 minutos del centro urbano. Si por la noche las diferentes empresas de transporte meten ahí la paquetería que hay que repartir en el centro y por la mañana un tren eléctrico, un vehículo eléctrico, que lo podríamos hacer entre ayuntamiento y empresas, sale a repartir a las zonas peatonales, pues aliviamos muchísimo lo que es el embotellamiento que tenemos ahora mismo. Bueno, no se ha hecho nada y lo que vemos es que pasa el tiempo, los problemas se van acrecentando y buena intención sí que tenemos, pero no acabamos de tomar decisiones. Luis, entonces, a ver si sacamos el compromiso de que empezamos a hacer algo. Luis, desde el ayuntamiento se ha apostado mucho por el tema de la bicicleta. No sé qué tal resultado están dando los diferentes carriles que se están haciendo, está también dentro del plan, aunque evidentemente la bicicleta es para una persona y no resuelve otros problemas como las familias que se desplazan desde el alfodo, los que vienen a trabajar, es un poco más complicado, pero la apuesta es decidida, ¿no? Bueno, tiene que ser, la apuesta por la movilidad activa tiene que ser decidida. Al final, en Valladolid, de los 650.000 desplazamientos diarios que hacemos, más de la mitad, más del 53%, ya les hacemos a pie. Cada vez más, cada vez se camina más y la bicicleta pues es un modo en el que cada vez se utiliza más para los desplazamientos del día a día. Vengo de una reunión con los industriales del mercado del Val y yo creo que es un ejemplo, por ejemplo, de distribución de mercancías en el centro de la ciudad en vehículo eléctrico y con una bici de carga también que funciona pues perfectamente. También, bueno, yo creo que el ir ampliando las infraestructuras de carril bici, el nuevo modelo en el que estamos trabajando de bici pública para el 2023 que esperemos que podamos captar fondos europeos para ello pues yo creo que va a ayudar. Si conseguimos que haya personas que ahora se desplazan en su vehículo particular y que se pasan a otros modos a utilizar el bus a utilizar la bicicleta pues eso va a ayudar también a la distribución de mercancías. No cabe ninguna duda porque al final quien va con camión a distribuir mercancías en el comercio y en la hostelería está haciendo su trabajo con lo cual hay que intentar facilitarlo en la medida de lo posible. No comparto que no se haya hecho nada. Yo creo que se han hecho muchas cosas durante estos años. Probablemente no lo suficiente seguro que no lo suficiente pero sí que se han dado pasos a veces con resistencias y es normal también porque bueno pues todos en general nos resistimos a los cambios aunque sean para mejor. El otro día hablaba con algunos comerciantes de la calle María de Molina pues que están contentos con la intervención que se ha hecho de peatanalización. ¿Ha perjudicado a la distribución de mercancías? No necesariamente. Era una calle que no tenía aparcamiento que tiene una parada de taxi que se ha puesto al otro lado de la calle que no tenía carga y descarga que se ha dado una solución en la calle 20 de febrero. Quiero decir son cuestiones concretas de un entorno en el que se ha intervenido hace algunos meses y yo creo que está dando buenos resultados. ¿Se pueden hacer más cosas? Seguro que sí. Estoy convencido y yo creo que tenemos que ponernos a trabajar más intensamente para pensar en lo grande en proyectos que puedan llevar tiempo a lo mejor y que incluso con una colaboración público-privada podamos acceder a fondos europeos que yo creo que es muy importante esa colaboración que además Europa va a primar esa colaboración público-privada y también en cosas pequeñas concretas que podamos poner en marcha de forma inmediata y que pueda mejorar la situación. Bueno, Enrique, Ricardo, Luis, muchos aspectos sobre la mesa. Hay puntos de unión, hay puntos discordantes. Como se suele decir, nunca llueve a gusto de todos pero creo que el punto de partida ya está, el diálogo es necesario y esperemos que Valladolid despegue y que con el diálogo que podáis entablar ambas partes se encuentre una solución a esos problemas que ahora mismo está generando la movilidad en nuestra ciudad. Muchísimas gracias a los tres. Gracias.